Después de las situaciones violentas en Uruapan solamente ha ocurrido una detención en las últimas dos o tres semanas. Ustedes díganme si han sido efectivos estos pendejos de la Secretaría de Seguridad del Estado o policías municipales o hasta la Guardia Nacional. Pero bueno, durante un patrullaje elementos de la llamada Seguridad Pública del Estado y el Ejército detuvieron a un individuo con posesión de una réplica de arma de fuego y metanfetamina. Esto sucedió en la colonia Rubén Jaramillo donde visualizaron a este hombre que intentó huir del lugar al notar la presencia de los oficiales. Los llamados efectivos le dieron alcance y le solicitaron una inspección oficial en la cual le localizaron esta arma, una réplica, así como un envoltorio del tipo cristal o metanfetamina y una pipa para estas chingaderas. Pero bueno, el indiciado y lo decomisado fueron puestos a disposición de la llamada autoridad competente o correspondiente. En fin, se va a determinar su situación legal de este criminal o posible criminal. Pero bueno, así las cosas lamentablemente en Michoacán y en otros lugares han ocurrido también situaciones peores. La verdad que cada vez las cosas se ponen más difíciles en nuestro país. Pero ahí la gente sigue normalizando, ni una sola protesta. Los únicos que levantan la voz, los activistas, las feministas, las personas que tienen los huevos siempre por delante para defenderse y los demás les viene valiendo gorra. En fin, ya para qué estar reclamando a esa gente.